Y volvemos ahora a Paraná, porque ya lo mencionamos, además de la presidenta anfitriona, Cristina Fernández, que llegó anoche, también hay otros mandatarios. Evo Morales jugó hasta el fútbol, nos decía Daniel desde nuestro móvil, pero ¿qué otro mandatario está allí? Evo Morales Lourdes además recibió un título honoris causa en la Universidad de Entre Ríos. Hemos hablado largamente en nuestra charla anterior respecto a los aspectos comerciales y económicos de esta 47ª cumbre, pero también tiene un gran contenido político. Esto es referido fundamentalmente a la lucha contra los fondos buitres. Esta madrugada hizo su arribo a esta ciudad de Paraná el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y esto decía. Bueno, buenas noches. Quiero transmitirle a todo el pueblo argentino, a los pueblos del sur, que pueda llegarle este mensaje, nuestra emoción por estar aquí, en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, Argentina, para esta cumbre de Mercosur. Estábamos recordando ahorita una reunión, mientras veníamos en el viaje, como en una semana se concentra todos los esfuerzos y toda la fuerza. Hace una semana estábamos en Guayaquil y en Quito, en UNASUR, que es nuestro bloque unitario de los 12 países, es nuestra unión, es una unión de repúblicas, UNASUR, viendo todos los temas y fundando nuestra casa grande allá en la mitad del mundo. Hace tres días apenas estuvimos conmemorando los 10 años del ALBA, con dos nuevas incorporaciones, un bloque integral que ha puesto lo social adelante, la educación, la salud, la vida, la vista de los pobres de la tierra, de los trabajadores, el ALBA, y de donde ha surgido Petrocaribe, y ha surgido la propuesta ya aprobada de una gran zona económica de desarrollo común compartido entre Mercosur, Petrocaribe, el ALBA, 22 estados. Y hoy estamos aquí, en Argentina, en Mercosur. Ese es nuestro espacio vital, que no podemos fallar, no podemos fallarle a los pueblos de Mercosur, de UNASUR y del ALBA. Preocupa y mucho, compañeros, la situación de Venezuela. Es un tema que está en agenda, las sanciones de las cuales vienen siendo objeto por parte del Congreso de los Estados Unidos. Eso va a ser tratado también hoy aquí, en esta cumbre del Mercosur. Un amplísimo dispositivo de seguridad se ha montado. Esta usina, la vieja usina, que está a la vera del río Paraná, está rodeada por anillos concéntricos conformados por la policía de Entre Ríos y las fuerzas federales que comanda el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien también está aquí en Paraná. Gracias. Entonces, 10.30, primera actividad. La Presidenta reexhibirá a los mandatarios que van a participar durante todo el día. Gracias, Daniel. Más adelante volvemos entonces con vos.